Nosotros somos Sigue Pegando, hacemos un tributo al Pity, sistema Intoxicado, Vieja Loca. Si ven cada uno acá tiene su banda, Gabo en el bajo, el cantante de Colocado, Pity en la guitarra, el guitarrista de Colocado, Pato en la batería que era el baterista de Los Vagos y el Peque también que anda tocando por todos lados el teclado. ¿Cómo surgió este proyecto? Surgió porque hay que tener vivo siempre el rock and roll, la discusión, esto es una juntada de amigos y grandes músicos de otras bandas, un rejunte para que se mantenga vivo esto, cosa que la gente siga apostando el rock and roll, tanto como las bandas locales. Esto de rejuntes, músicos acá en Córdoba, la verdad que creció una banda, mucha gente copada del under, así, está buenísimo esto. ¿Tienen fechas nuevas o cómo se organizan? Ya van saliendo, viste, salen, ensayamos y tocamos, no hay nada previsto, así, no tenemos así, viste, programado las fechas muy a largo plazo, así salen y si podemos todos tocamos. Si tienen alguna bandita por ahí dando vueltas, bienvenidos para compartir una fecha y ya estaremos creando una red social para que esto siga creciendo. Porque empezamos hace poco y bueno, estaría genial que sigamos tocando, siempre, siempre así. Esto no es por dinero ni nada de esas cosas, es porque a nosotros nos gusta y realmente mantenemos vivo lo que es el ambiente del rock and roll. Cosa que algunos dicen, ah Córdoba, el cuarteto, el cuarteto. No todo el cuarteto, también le tiramos una onda rockera. ¿Qué mensajes les darían a los artistas que recién comienzan? Que sigan apostando al rock and roll. La música es lo mejor que nos pudo pasar acá en el planeta Tierra. Es un cable de tierra donde si vos te sentís ok y tenés una persona que sea pierna y del palo y que quiere continuar y que no te va a dejar tirado para adelante. Todos tuvimos esa, digamos, como un miedo de decir a la gente le va a gustar o qué sé yo y creo que en el caso mío cuando arrancamos no sonaba bien, digamos. Sonaba pero bueno, uno con el tiempo va agarrando mania y escenario como se dice y claro y te va, la experiencia es lo que te marca en todo punto así. La experiencia del escenario y tocar, 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 ya sabes cómo manejarte, cuándo parar, cuándo, si no arrancás, digamos, nunca lo vas a hacer. A superar a eso. Es cuestión de largárselo. Así que si tienen banda y les gusta la música hay que darle nomás porque hace falta además. No hay tantas bandas ya, digamos, entonces hace falta esa movida. Gracias a Rock Under Córdoba porque siempre está presente ayudando a la movida.